amigas y amigos qué tal muy buen día miren el día de hoy nos trajeron esta honda quiero que la escuchen así anda todo el rato la camioneta ya como que calienta y se controla un poco y allá en el mofle pues se escucha aparte de que se escucha re feo deja unas manchotas pues de negro de tisne miren cómo deja allí y en negro bien negro y hasta como que se alcanza a ver un poco pues del humo miren este es el código que nos está marcando un p 0 108 circuito de presión absoluta de múltiple presión barométrica señal alta me vine aquí a datos y ahí está nuestro sensor map ahí lo tengo señalado en rojo está marcando 52.2 no sé si esté bien o esté mal pero supuestamente yo serían como pulgadas de mercurio no sé si sean pulgadas de otra cosa miren ahí le estoy acelerando si alguien sabe bien exactamente qué quiere decir y nhg que me lo haga saber por favor entonces le acelero y no hace nada vamos allá al motor no sé si esté desconectado o algo esté pasando por ahí vamos a revisar y pues aquí está nuestro susodicho sensor 52.2 lo voy a desconectar a ver si hace algún cambio pues no se quedó donde mismo vamos a apagarla nos traemos el voltímetro y le hacemos unas pruebas lo que vamos a hacer le vamos a hacer pues unas pruebas bien básicas y bien fáciles este sensor lleva corriente de 5 voltios señal de tierra y pues la señal que regresa pues a la computadora vamos a revisar primero pues que haiga los 5 voltios aquí tengo mi herramienta de última generación voy a agarrar ahorita tierra ya sea de aquí de cualquier parte de metal o incluso de la misma batería aquí la tengo a la mano mi primer pinza entonces en el cable blanco con rojo con cuidado a estos clips como ven siempre le saco yo punta pues para no dañar lo que vendría siendo la parte pues del conector porque si metemos algo muy grueso pues lo vamos a dañar tiene que estar así bien bien delgadito abre el switch miren 5 voltios ahora voy a invertir las pinzas esta pinza la voy a poner en la corriente de la batería y vamos a revisar que haya tierra tengo el switch cerrado ya tengo aquí mi pinza miren ahí está y esta prueba lo podemos hacer como ven mi multímetro es común y corriente no es nada pues así nada caro esto es pues de lo más barato que pueda haber un voltímetro voltímetro multímetro como ven ahí tenemos pues tierra la siguiente prueba vamos a ponerle nuestra herramienta por la parte de atrás aquí del del cable y lo vamos a conectar a lo que vendría siendo el sensor tenemos 485 está cerrado o abierto ahí está abierto y tenemos 485 ahí está cerrado el switch ábrelo pues sube igual vamos a quitar el sensor y le vamos a hacer vacío con cuidado lo quitamos con una manguera vamos a hacerle nosotros vacío aquí tengo yo una manguera es aproximadamente de media ok vamos a hacer con nuestra bomba de vacío pues vamos a meterle vacío poco a poco y vamos a ver aquí en nuestra lectura a ver si hace algún cambio ahí le solté y como ven está igual vamos a volverle a hacer vacío vuelvo a soltar y está completamente igual tenemos corriente de 5 voltios tenemos tierra pero la señal que se está regresando es exactamente pues lo mismo miren incluso vamos a traer el escáner para ver cuánta lectura está mandando tenemos switch abierto map marca 50.1 y en el escáner 4.85 algo parecido vamos a volverle a hacer vacío a la manguera a ver si hay algún cambio naranjas pues definitivamente este sensor nos sirve por eso es que nos está marcando el P0108 nos marca que está muy alto demasiado alto si tenemos un P0107 pues la lectura fuera al revés sería demasiado abajo entonces P0107 P0108 sensor map ya le hicimos las pruebas este definitivamente este sensor pues hay que cambiarlo pues vamos a decir o hablar más bien con nuestro cliente si nos lo autoriza pues volvemos a hacer las nuevas pruebas miren el cliente siempre si nos autorizó el sensor pues vamos a hacerle unas pruebas al nuevo vamos a hacer exactamente lo mismo ahí lo tengo conectado vamos a tener nuestra manguera abre el switch miren automáticamente nos mandó 244 aquí está la manguera y nuevamente sacamos nuestra bomba de vacío vieron está en un rango promedio de 2.44 vamos a volver a hacer otra vez vacío muy bien entonces está trabajando bien nuestro sensor vamos por el escáner a ver qué nos marca ahí miren en el escáner nos marca 24.2 INHG son casi las lecturas entre el voltímetro a la del escáner pues perfecto vamos a ponerlo en su posición en su sitio y encendemos la camioneta borramos código encendemos y vamos a ver cómo funciona ya tenemos aquí el sensor puesto enciéndela como por arte de magia se escucha el motor bien perrón miren tenemos 10.3 vamos a hacer la prueba con el voltímetro tierra de batería y ponemos nuestro cable de señal en el de a medias y esto es lo que nos está marcando 1.12 10.3 acelerale poquito miren ahí subió claro claro que la respuesta pues siempre va a ser más rápida en el escáner déjale a 2000 revoluciones pues así es como se está comportando nuestro sensor map ahora suéltale y pues ahorita ya el motor se siente decente ya no se siente que está en las revoluciones para arriba y para abajo ya solamente queda borrar ese código y pues entregársela a nuestro cliente bien fácil en honda que pudimos revisar este sensor map amigas y amigos hemos llegado al final del video voy a despedirme saludando a todos ustedes miren alberto nevares juan jose moreno ledezma alan alexandro álvaro díaz eric ruidias mendivil a ver si lo dije bien jorge t galáctico miren galáctico mi camarada héctor cruz álvaro de jesús adalberto cruz a moreno miguel herrera tocayo torres jose ignacio ramírez medina carlos herrera víctor guardado julio césar hernández hernández carlos ortiz domitilo de la cruz john freddy orreo lópez pancho mentiras miren por acá está mi camarada rené mata trisno mecánic y raúl muñoz se acerca el día del papá y pues quiero decirles a todos los que son pues papás que pues muchísimas gracias amigas y amigos que se pasen un feliz día que disfruten al máximo porque el día del papá solo es una vez al año cuídense y muchísimas gracias así es amigas y amigos que se pasen un feliz día del padre a todas bueno pues más bien a todas a las mujeres ya les llegará o ya les llegó su fecha un fuerte apretón de manos desde aquí y cuídense y muchísimas gracias pues por seguirme apoyando pues un fuerte abrazo amigas y amigos nos vemos para la próxima chau